¿Cómo están? Qué gusto saludarles amigos. Les voy a platicar de otra historia, de otro canterano que tenía grandes, grandes proyecciones para hacer las cosas con todo, para romperla, no solo en Chivas, en el fútbol mexicano. Que la gente de Guadalajara lo desperdició, se desaprovechó su talento, se le quiso poner en cierta disciplina, la rompió en otro lado, y en Chivas no lo aprovecharon. Hoy, su carrera ya se terminó, o se la terminaron, por distintas cuestiones, que él también descuidó, sin duda. Y hoy, le va de lujo en su negocio de venta de zapatos. ¿De quién se va a tratar este video? Se los voy a contar enseguida. Mientras tanto, darles las gracias a todos ustedes, como siempre, por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones, y por compartir este contenido. Les mando un fuerte abrazo, y les doy las gracias por estar con nosotros en este inicio de semana, aquí en Fútbol con Cerebro, con todas las últimas noticias de las Chivas. Les invito a que se queden hasta el final, e invitarles también a que se sumen al canal de WhatsApp, aquí en la parte de abajo, como siempre, agradeciéndoles que estén con nosotros, en todos y cada uno de nuestros contenidos. Gracias, por supuesto, también, por sumarse al canal de WhatsApp, aquí en la parte de abajo, les decía, les dejo el enlace, aquí en Fútbol Conserva, no se olviden, siempre encuentras noticias de las Chivas, rumores Chivas, refuerzos Chivas, y fichajes de las Chivas. Quédense hasta el final, vamos a repasar otra de estas historias, que pudo terminar mucho mejor, de lo que desafortunadamente concluyó. Quédense, y les platico de quién se trata. Gracias, amigos, como siempre, por acompañarnos, esto es Subway con Cerebro, un fuerte abrazo también a toda la gente que se sigue sumando en nuestro canal, en nuestra página de Facebook también, sobre todo que ahí también es súper importante que nos ayuden, sumándose, ya somos más de treinta y seis mil, treinta y seis mil que forman parte de esta, de esta gran comunidad. Muchas, muchas gracias a todos. Luis El Gordo Márquez, ¿se acuerdan de él? Un gran, gran talento de la cantera rojiblanca. Muchacho de aquí de Guadalajara, captado en, de la cantera de Chivas, que comenzó a despuntar por ahí del año dos mil quince, dos mil catorce, que ya desde la sub veinte lo empezábamos a ver con grandes, grandes posibilidades de trascender en el fútbol mexicano y en el cuadro rojiblanco también. Luis Márquez, desde chico, desde siempre, le conocimos, pequeño defecto físico. Bah, ni defecto físico. Bueno, es defecto si, si tomamos en cuenta que estamos hablando de atletas de alto rendimiento, de tipos que compiten día a día y que necesitan de su cuerpo como herramienta para tratar de alcanzar las metas y los objetivos. Como atleta de alto rendimiento para tratar de jugar al fútbol. El tema del peso, el tema de la gordura. Tengo entendido que Luis Márquez, desde siempre, luchó con esta situación porque tenía un problema de tiroides, pero el chavo tampoco se ayudaba mucho en el tema de la alimentación. El mismo después, varias veces incluso, lo ha reconocido. Entre que se rodeó de malas compañías en cuanto a ciertos promotores, estrictamente a eso me refiero, malas compañías de promotores que le llevaron su carrera a tomar malas decisiones, ¿no? El muchacho tenía para grandes, grandes cosas. Sin embargo, en esa época, con Matías Almeida ya al frente del proyecto deportivo, me acuerdo perfectamente que cuando estaba para dar el salto, Matías Almeida un día declaró públicamente en una conferencia de prensa. Yo se lo dije al jugador, él no va a ser jugador de chivas mientras no deje de comer tacos. Evidentemente haciendo referencia a que tenía que cuidar el tema de su peso. Más allá de esta situación a la cual ya me refería en cuanto al tema de de la tiroides y de estas cuestiones que a veces también son un factor importante y determinante para que una persona pueda o no regular y controlar sus cuestiones del peso, ¿no? El gordito Márquez nunca tuvo la oportunidad, se fue a Lobos Buap y en el Lobos Buap tampoco pudo realmente brillar como como él hubiera querido, como hubiera tenido su aspiración. Antes con un proceso por Corazetepic, por el conjunto también de Zacatepec y en el dos mil diecisiete terminó en Lobos Buap donde estuvo apenas un torneo, regresó a Zacatepec y después lo mandaron a la Jaiva Brava y anduvo dando vueltas por toda la Liga Expansión MX o entonces la Liga de Ascenso, ¿no? En la Jaiva Brava se fue a Mineros de Zacatecas donde estuvo un torneo nada más y terminó llegando al conjunto de Alteños de Tepatitlán, donde volvimos a ver la mejor versión futbolística por parte del gordito Luis Márquez. Que en alguna ocasión yo lo dije y lo sigo creyendo, a lo mejor en su momento seguro me mataron o me reventaron por exagerado, yo no creo haber exagerado. Yo veía futbolísticamente en Luis Márquez condiciones similares a las de Cuauhtémoc Blanco. A ese nivel, un muchacho con una gran visión de campo, que tenía un gran disparo de media distancia, que tenía gol, sobre todo que no se arrugaba en los momentos importantes. Con Tepatitlán me acuerdo perfectamente el día que salieron campeones jugando de visitante en la cancha de Morelia, una cancha bravísima. La gente en Morelia, quien lo sabe, es una afición muy metida con su equipo, pero se mete también de manera brava y dura con los rivales. El gordito Márquez aguantó que lo estuvieron gritando gordo, gordo, lo estuvieron insultando todo el partido y metió el gol cerca del minuto 90, el gol que le dio el título a Tepatitlán. Un muchacho que no se hacía chiquito ante la adversidad, que se crecía y aún pese a las condiciones de su situación física, de su complexión, era un gran, gran jugador. Insisto, yo lo veíamos. Conducía la pelota, daba pases de gol, tenía mucho gol también y tenía un gran carácter y determinación. Iba al frente y no se arrugaba el muchacho. Después de esta gran muestra futbolística que dio en Tepa, donde junto con un gran grupo de jugadores dirigidos por Paco Ramírez, lograron el título, un equipo muy chiquitito, una franquicia nueva, recién llegada a la expansión MX, viniendo apenas de la segunda división, que llegaron por invitación. Un equipo en vías de crecer y que ganó el título. Ganó el título de campeón y el campeón de campeones. De inmediato lo mandaron llamar de regreso a Chivas, a ver si podía ganarse la oportunidad de volver al primer equipo. El tema del peso otra vez volvió a ser lo que dictó su carrera, le dieron la libertad y jugó hasta el 2023, en el clausura 2023 fue su último torneo con alteños de Tepatitlán. Tomó la decisión de retirarse, no encontró equipo donde continuar su carrera y hoy afortunadamente, y la verdad me da mucho gusto, empezó su negocio de venta de zapatos, venta de zapatos de mujer preferentemente. Miren, aquí está. No, este no es. A ver, ahorita se los muestro. El negocio del gordito Luis Márquez y que lo pueden encontrar inclusive en redes sociales. Aquí está, MQ Shoes, en Instagram. Venta de calzado, mayoría por pieza, en zapopan, ahí inclusive está el número, ¿no? Venta de zapatos preferentemente de mujer. Y le va muy bien, manda todas partes del país, manda pedidos chonchos, pedidos grandes, y hoy está en esta fase de emprendedor. Y me da la verdad mucho gusto por este chavo, porque desafortunadamente, si bien en la parte deportiva no logró encontrar el éxito que merecía por sus condiciones, en la parte empresarial está yendo bastante, bastante bien. Otra historia de un muchacho que pudo haber tocado las más altas esferas y desafortunadamente no le dieron la oportunidad. Gracias como siempre amigos por acompañarnos aquí en Fútbol con Cerebro, fuerte abrazo, pásenla muy chido, excelente inicio de semana, gracias por estar siempre pendientes de todo nuestro contenido. Aquí en Fútbol con Cerebro encuentras noticias de las chivas, rumores chivas, refuerzos chivas, fichajes chivas, todas las noticias de las chivas, que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Chema Garrido, pásenla muy chido, un abrazo para todos, saludos, hasta la próxima.